Hoy vamos a enfrentarnos en una batalla de construcción contra mi novia, la señorita AriGamer777. ¡Holi! Lo único que en esta competición solo puede ganar uno, y como tengo que ser yo, vamos a hacer algo de trampas. ¡Wajajajaja! Para ello he fichado a estos pedazos de cañones, los cuales dándoles una idea de lo que quieres construir, ¡lo hacen por ti! ¡Pero mírales qué ritmo llevan si van a hacer una construcción súper épica en apenas unos minutos! Aunque finalmente les mando a hacer una construcción tan grande que casi nos explota Minecraft. ¡Pero eh, eh, eh! Todavía no puedes verla, tienes que ver todo el vídeo para no perdértela. Así que chicos, deseadme suerte en esta competición de construcción, y vamos a por ello, eso sí, con trampas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo, y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz. Pues efectivamente chicos, estamos en un nuevo reto de construcción con AriGamer767. ¡Muy buenas Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Holi! Estoy muy bien. ¡Me alegro! ¿Estás lista para la batalla de hoy en la cual solo puede haber un ganador? ¡Estoy preparadísimo! ¡Me alegro que así sea! Pero bueno Ari, ya sabes lo que vamos a hacer porque a ti ya te lo he explicado, pero hoy vamos a hacer una batalla en la cual vamos a tener que hacer tres construcciones que todavía son totalmente secreto, excepto para nosotros. Y la gente en los comentarios tendrá que decirnos cuál es la construcción más bonita, y sobre todo quién cree que ha ganado el concurso. ¿Tú quién crees que va a votar la gente? Por mí. Bueno, eso habrá que verlo. Así que Ari, muy buena suerte, y acompáñame hasta tu puerta, porque lo que tenemos que hacer para evitar trampas es cerrarlas. Así que ahí está todo cerradito, y venga, que comience la primera construcción. ¡Ari, ¿me escuchas? ¡Ari, ¿me escuchas? Te oigo perfectamente. Vale, pues ya sabes cuál es la primera construcción. Tenemos que hacer un alay. Puedes hacer una escultura de un alay, puedes hacer un pixel art, es decir, puedes hacer lo que tú quieras. Tan solo vas a tener cinco minutitos. ¿Crees que serán suficientes? Suficientes. Bueno, pues lo veremos. ¡Que comience la construcción! ¡Ari, Ari, ábreme la puerta antes de que empieces a construir rápido! ¡Súper importante! Una pregunta, Ari, ¿cuántos likes para que hagamos más retos de construcción tú y yo? Uy, pues 20.000. Vale, 20.000 es una cifra muy importante, pero estoy seguro de que solo porque los has pedido tú, la gente va a dar like. Así que ya sabéis, chicos, venga, a reventar ese botón de me gusta. Vale, chicos, ahora que Ari no nos está escuchando, ya sabéis que a mí en este tipo de retos, sobre todo si es contra Ari, me gusta hacer trampas. Es decir, ganar yo, pero que realmente la ganadora sea ella, porque no ha hecho trampas. Así que os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y es que hoy lo vamos a hacer con este pedazo de cañón que se llama Esquematic Cañón. Es decir, un cañón que va a construir por mí sin tener que hacer nada. Por eso tengo por aquí escondidos en este barril varios esquemas que son los que vamos a utilizar en concreto. El primero de todos es de la Lai, que como veis tenemos aquí ya preparada una pedazo de escultura impresionante. La verdad es que me parece que es bastante difícil ganar a esto. Y para que se construya sin ningún tipo de complicación, lo único que tenemos que hacer es venir aquí al cañón, colocarlo por aquí y darle al Play, para que como veis, el cañón empiece a construirlo solo. Como ya estáis viendo, la verdad este cañón no es la cosa más rápida del mundo, pero he de decir que como veis lo construye con toda la perfección que teníamos planeada. Obviamente podría utilizar, como hicimos en un vídeo anterior, el World Edit para pegarlo directamente, pero claro, no coló porque era muy poco tiempo. De manera que con el cañón más o menos parece que lo he construido yo. Y aparte es que, fíjanos, es que es precioso como lo construye. Desde el cañón lanza el bloque y lo único que tienes que hacer es sentarte a mirar como lo hace. Mientras Ari está todo centrada en construcción, nosotros estamos disfrutando de las vistas. Ya que trampas vamos a hacer 100%, vamos a colocarnos en espectador y vamos a echar un vistazo a lo que está construyendo Ari. Uy, vale. La verdad es que también ha pensado en hacer una estatua, pero por desgracia, con el tiempo que tiene, no creo que le quede mejor que a mí. Aunque bueno, tiempo al tiempo que Ari creéis que no construye bastante bien. Ari, ¿qué tal llevas la construcción? Bastante bien, la verdad. Vale, me alegro. Yo la verdad es que me está costando bastante. Creí que la construcción de la Lai iba a ser mucho más fácil, pero madre mía, me está costando un montonazo colocar cada bloque. Entonces, ¿tú crees que vas a tener el tiempo suficiente? Sí, yo creo que voy de sobra. ¿No vas a necesitar más? A ver. No, no, no vas a necesitar más. Solo tenemos 5 minutos, así que date prisa, que yo quiero que no en cuestión de segundos, a lo mejor termino. Anda, sí. Ya verás. Mirad, chicos, qué avanzado va el Lai. Y la verdad es que lo está clavando. Es decir, aquí no hay ninguna duda ante la criatura que tenemos delante. Veremos eso sí, la construcción que ha hecho Ari. Porque es que realmente 5 minutos es mucho tiempo para hacer una muy buena construcción. Es una pena que a este cañón no se le pueda dar más ritmo. ¡Vamos, vamos! Según el cañón, la construcción ya está terminada. Y efectivamente, chicos, mirad qué pedazo de Lai hemos construido gracias a nuestro super cañón. Así que vamos a abrir la puerta y vamos a hablar con Ari a ver si ya está lista. Ari, yo ya he terminado. ¿Tú cómo lo llevas? Yo también he terminado. Vale, pues nada, momento de abrir nuestras puertas y la primera construcción que vamos a ver es la tuya. Así que venga, abre. Contraseña. Contraseña creativo. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! Vale, cuidadito. ¿Qué es esto, Ari? Mi Lai. Vale, tienes que explicárnoslo. Cuéntanos. Pues está hecho con lana de colorines. ¿De qué color? Azul. Ah, es que yo lo veo rojo. No, es mentira. Vale, un bonito Alai con sus ojitos. ¿Esto es la boca o es un moco? La boca, la boca. Ah, la boca. ¿Y esto son sus manos o es que tiene barriguita? La continuación de los pantalones, supongo. Ah, vale, vale, tiene pantaloncitos y todo. Oye, pues no está nada mal, la verdad. No obstante, creo que el mío lo puede ganar. Aunque bueno, ahora lo veremos. Pero me gusta, me gusta. Ari, ahora sí que llegó el momento de presentarte a mi Alai. Ahí lo tienes. ¿Qué te parece? ¿No es muy grande? A ver, Ari, es que hemos tenido un montonazo de tiempo y yo llevo muchos años jugando a Minecraft. Tú fíjate en los detalles que le he colocado a las alas de la Alai, los pantaloncitos, sus bracitos y su cara con esos dos hojazos. La verdad es que creo que me ha quedado a mí un poquitito mejor, ¿eh? No sé qué opinas tú. Y la verdad es que las sombritas las tienes tú mejor que yo. Es que he sabido escoger qué bloques teníamos que utilizar. Mira, sé que le ha gustado tanto que se ha tenido que desconectar. Ale, y entonces tú, ¿quién crees que ha sido el ganador en esta ronda? Mmm, pues yo creo que tú. Claramente he sido yo. Así que nada, venga, vuelve a tu lugar, limpiemos la construcción y vamos a por la siguiente. Bueno, Ari, ya sabes, llegó la segunda construcción. Todavía tienes posible la victoria. Ahora tenemos que construir un barco. ¿Ya tienes algo en mente? Sí, tengo un barco espectacular. Vale, pues nada, te deseo mucha suerte. Cerremos las puertas y que comience la construcción. Pues bueno, para la segunda construcción, como ya sabéis, lo que vamos a hacer es un bonito barquito, que obviamente yo ya lo tengo listo para metérselo al cañón de las construcciones. Y que mágicamente se ponga manos a la obra. Ahí está, poquito a poco. La verdad es que he escogido un barco que está bastante, bastante guapo. Lo he puesto de manera que además le dé bien el sol con las shaders para que quede espectacular. Y la verdad es una construcción tan compleja que me parece muy difícil que Ari sea capaz a superarla. Pero bueno, la verdad es que con el alay ha estado muy cerca, así que quién sabe. ¡Ari! Dime. ¿Qué tal lo llevas? ¿Vas ya construyendo? No, todavía estoy cogiendo materiales. ¿Todavía estabas seleccionando materiales? Pues yo la verdad es que ya he seleccionado bastante materiales. Mira, tengo por ejemplo, por lo que veo aquí, tengo madera de roble, tengo también el inventario, tablones de abeto, y obviamente voy a utilizar trampillas para decorar, troncos, escaleras, vamos, mi barco. Va a ser, digamos, la perfección. No sé tú, ¿cómo va a ser el tuyo? ¿Vas a usar algún material de los que he dicho? El mío va a ser perfecto, no te voy a decir mis materiales. Va a ser perfectísimo, pues madre mía, yo creo que yo ya voy bastante adelantado, y no sé si tú todavía sigues construyendo, digo, seleccionando materiales, no te va a dar tiempo, ¿eh, Ari? Ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, vale, ya veo, ya me hago una idea qué tal lo llevas, la verdad, tiene, tiene, tiene buena pinta. Dijeron, chicos, como poco a poco ya vamos viendo la majestuosidad de mi pedazo de barco. Oye, tengo que empezar a utilizar este cañón ya para muchas más cosas, porque tú imaginaros lo bien que estaría tener este cañón para cualquier mundo de Minecraft, Urival, le dices, toma, construyeme la casa más guapa que he visto en el universo. Y nada, él se pone manos a la obra, es que vaya pedazo de barco. ¡Ari! Dime. Comienzo a tener serias dudas de si seré capaz a ganarte en esta construcción, porque he empezado construyendo un barco muy guapo, y la verdad, ahora me da la impresión de que me está quedando un poco churro. ¿Tú qué tal lo llevas? Yo lo llevo de maravilla. Vale, pero danos alguna pista, danos algo de juego, no nos dices nada. No, es sorpresa. Bueno, pero danos alguna pista. Vale, tiene un poco de madera. Vale, pero ¿qué más? Madera. Vale, pero le vas a poner una vela, va a ser un barco a motor, no sé, cuéntanos algo. Un barco a motor. Mira, yo le voy a, yo creo que le voy a poner hasta Junques a mi barco, ¿qué te parece? Bueno, pues, todo lo que sea, está bien. No me vas a flipar. ¡Ari! Dime. No te he contado lo más guapo de mi barco. ¿Y qué es? ¿Sabes cuál es lo más guapo de mi barco? Que si te descuidas, puede lanzar Junques. ¡Oh! Como construye y realmente lo rápido que va. Obviamente yo lo estoy utilizando con el creativo y he colocado un bloque para que automáticamente pille los bloques del creativo, pero realmente este cañón también lo podemos utilizar en Minecraft Survival sin hacer trampas. Solo tenemos que colocarle un cofre al lado y de ahí va pillando los materiales. Así que realmente algo así queda muy guapo en cualquier Minecraft Survival. Es que fijaros el detalle de las velas. Obviamente es que también he seleccionado unas construcciones muy guapas. ¡Ari! Yo ya estoy terminando. Ya me quedan los últimos bloques de las velas. ¿Tú cómo lo llevas? Me queda un poquito, la verdad. ¿Todavía te queda un poquito? Pues, Ari, solo quedan 10 segundos. ¿Qué me estás contando? Bueno, venga, por ser tú te voy a dar otro minuto, pero, eh, que conseques porque no quiero hacer trampas ya que soy yo más pro en construcción. Pero esto te tendría que descontar puntos, ¿eh? No, 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 no. Vale, bueno, seré buena persona. Sí, no me equivoco, chicos. El cañón ya está colocando en los últimos bloques que tiene toda la pinta de que son pequeños detallitos como botones por los distintos lugares. Efectivamente, son ya detallitos de decoración, pero el barco ha quedado bestialísimo. Bueno, no sé si va a cerrarlo de aquí de alguna otra manera. Yo creo que no. Creo que está bastante, bastante guapo, pero fijaros, es que tenemos escaleras para bajar a la parte de abajo y antorchas de redstone. No sé cuál sería la utilidad, pero ahí están. Desde aquí tenemos los detalles de los yunques que es espectacular y lo único que yo le he hecho en falta es que tuviera unas pequeñas escaleras como para subir, pero claro, al fin y al cabo la idea de esta construcción es que esté en el agua, no en la tierra. Pero bueno, por mí lo damos por finalizado. Bueno, claro, por el cañón. Carlos, ya he terminado. Vale, Ari, pues nada, llegó el momento de que me enseñes tu arco. Como veis, de momento estoy de espaldas. ¿Cuánto me queda para llegar a él? Ya está en él. Ah, vale, por esto me separo un poco y a la E3 me doy la vuelta. ¡Una, dos y tres! ¡Tarán! ¡Ostras! Oye, pues no está nada mal, explícanoslo un poco. Pues, lo empecé a hacer con bloques enteros. Pero luego le dije, voy a hacer que le evite y le puse losas. Vale. Luego, si te metes, puedes sentarte como si fuese un barco normal. Ah, claro, porque tienes aquí dentro barcos. Oye, pues no estará mal, es como una construcción decorativa, pero realmente es un poco funcional. Veo que aquí tenemos un faro, ¿no? Para que... Sí. Esta es la... ¿Cómo se llama la parte delantera? Eh, parte delantera. ¿Qué te crees que soy yo marinero? No tengo ni idea, pues popa o proa. Y otro es la popa. Pues creo que sea propa. Creo que sea la proa. La popa suena más a culo, así que será la parte trasera. Y luego tenemos por aquí unos banners blancos, ¿no? Con estandartes blancos para que hagan de vela. Y veo que tienes la... el anclaizada, ¿no? Tirada. Claro, sí, mira, le puse así una cadenita para que parezca que tenga la ancla. Oye, pues no está nada mal. La verdad, es un concepto bastante guay. No sé cómo ha tardado tanto, pero está muy bien pensado. No sé si te ganaré. ¿Quieres ver el mío? Pues venga, llegamos. Vale, así de espaldas, perfecto. Un poco más hacia aquí. Mira, mira. No, tarea no. Ven, 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 ven más cerca. Aquí, bota aquí delante mío. Ven, ven, acércate, acércate. Ahí está. Vale, ¿estás lista? Sí. Pues tres, dos, uno, y te da la vuelta. Ahí está la construcción. ¿Qué te parece? Muy grande. Bien, pero es espectacular. ¿Has visto qué nivel de detalle? Realmente no tenía tanto detalle, pero como te he tenido que dar a ti un minuto, pues, pues claro, he podido hacer muchos más detalles. Mira, fíjate, tenemos aquí dos velas preciosísimas. Luego tenemos aquí donde, pues, el suelo del barco, donde desde aquí ves los piratas, luchas contra ellos, etcétera, etcétera. Y luego aquí abajo, por estas escaleras, tenemos lo que a mí me gusta llamar la sala de la redstone. ¿Y sabes por qué? Porque está llena de dinamita. ¡No! Sí, no lo transformaría en un barco explosivo, porque tienen torchas de redstone, que la verdad no sé por qué las he colocado, pero le quedan súper, súper bien. ¿Qué te parece mi barco, Ari? Me gusta, pero me parece un poco increíble que te haya dado tiempo a dar, a hacer este barco. ¡Eh! Te doy mi palabrita de que has ido porque has tardado mucho tiempo. Pero también te quiero decir una cosa, yo he ido a lo típico, ¿sabes? Cuando construyes un barco, construyes un barco. El mío mola más, el mío es más bonito, pero el tuyo tiene como esa magia de Minecraft de colocar un barquito. Ahí tienes un ancla, así que esta la vamos a dar por empate, ¿ok? El mío es sencillo y coqueto. Y el mío es precioso y espectacular. El tuyo es demasiado grande para el tiempo que tenemos. ¡Anda! Que no tienes ni idea, que soy muy pro. Venga, vete a tu zona, que tenemos todavía que construir una última cosa para ver quién gana. Venga, venga, afuera, qué mal perder tienes. ¡Hala! Cierra la puerta. Bueno, espérate, la cierro yo. ¡Traca! ¡Traca! ¡Hale! Vete por ahí. Ya tenemos a Ari construyendo, me imagino, y la última construcción que vamos a hacer es un castillo. Y llegó el momento en el que literalmente se va a dar cuenta, como ya estáis viendo, de que estamos haciendo algo de trampis. Porque fijaros qué pedazo de castillo vamos a construir. Creo que le va a llevar un montonazo de tiempo al cañón. Pero bueno, vamos a alejarnos de aquí, que madre mía, esto casi me explota el Minecraft. Así que cañón, cañoncillo, aquí te dejo el esquema, le damos al play, y venga, manos a la obra a construir. Lo primero que veo que va a hacer es asentar el suelo del castillo, así que eso está perfecto. Aunque ya te digo, creo que le voy a decir a Ari que en esta construcción tenemos un poco más de tiempo, que si no me va a pillar a media construcción del castillo. Por favor, cañón, hay que dar un poco de ritmo. El castillo ya ha tomado un montonazo de forma, y la verdad es que esto no va a colar ni de lejos. Aparte, Ari ya lleva construyendo un montonazo de minutos, y no creo que le quede mucho para terminar. No sé cómo va a hacer para darle más ritmo al castillo, porque si no nos va a pillar en media trampa. Madre mía, por favor, cañón, date más prisa. Eso sí, está quedando espectacular. Es que fijaros, colocan torchas, coloca de todo, lo va a dejar, vamos, magnífico. Ahora sí que ha avanzado una verdadera barbaridad del castillo. Ya tenemos la planta de arriba, con mi habitación y mi super cama, y ya creo que están terminando de construir las últimas torres. Vamos, en el final de las torrecitas. Oye, esto, vale, esto sí que no va a colar, pero por lo menos la construcción es impresionante. Carlos, ya he terminado. Vale, yo estoy colocando los últimos bloques. Listo, también he terminado, compañera, así que ya podemos ver nuestras construcciones. Creo que esta vez vas a tener bastante sencillo ganarme. Abre tus puertas, Ari, que el primer castillo que vamos a ver es el tuyo. Oh, madre mía, una casa castillito. A ver, explícanos un poco. Pues mi idea era poner que tuviese cultivitos así para la comida y todo. Vale. La primera planta es más bien un almacén. Ah, amigo, ¿y por qué no hay nada dentro de los cofres? Eh, no tengo tiempo suficiente. Ah, vale, y otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Por qué solo tiene dos bloques de altura esta sala? ¿Eres un minion o qué? Porque solo es un almacén de paso. Olí, pero dos bloques, tío, da miedo, queda como muy aplastado. Vale, y en la planta arriba tenemos tres de altura. Hemos colocado un portal de lente. ¿Cuál es el uso o solo decorativo? Porque desde fuera se veía morado y me gustaba. Ah, vale, ¿y tu cama dónde iría? Aquí, por ejemplo. Ah, es decir, tu cama aquí. Es decir, en tus planes podrías vivir continuamente con este ruido tan desagradable aquí sonando, ¿no? Sí, por mí es como música para mis oídos. Pues yo la verdad me dan ganas de morirme. A ver, ¿y por esta puerta qué tenemos? Una terracica. Ah, una terracica para así vigilar si vienen a atacar al castillo, ¿no? Claro. Vale, pues oye, está bastante bien pensada, tiene bastantes cosas en común con mi castillo, pero no sé si mi castillo será capaz de ganarte. ¿Estás seguro? Eh, sí estoy, estoy segurísimo que voy a ganar. Vale, Ari, necesito que cierres los ojos. Vale, lo estoy cerrado. Vale, ahora ven por aquí. Madre mía, para ver cerrar los ojos, qué bien juegas a Minecraft. Aléjate conmigo, ponte a volar. Y aquí tienes mi precioso castillo. ¿Qué te parece lo que vamos a hacer en 10 minutos? Imposible, te ha dado esto a hacer en 10 minutos. Que sí, hombre, Ari, no seas mal pensada. Mira, ven, ven, que te lo explico. Aquí tenemos... Puente levadizo y chodo. Claro, aquí tenemos el puente levadizo, que como he tenido poco tiempo, pues no me ha dado tiempo a que sea funcional. Pero como bonito, es un rato. Mira, entras por aquí y tienes pues unas escaleritas a las grandes torres y poder vigilar, pero por aquí también tienes pues mesas de crafteo, hornos, cortapiedras, aquí tenemos yunques. Vamos, lo que necesite cualquiera que venga a mi castillo. Aquí tenemos mi almacén. Como ves, con un montonazo de cofres que también están vacíos. Porque claro, suficiente que me ha dado tiempo a construir el castillo y a decorarlo. Como pero que encima haya cosas dentro. No, sí, estaría bien que hubiese cosas dentro. Es, y ahora queda lo mejor, que es mi habitación. Y ahora toca ver lo más interesante de todo el castillo, que es mi habitación. Aquí la tienes, mi preciosa cama. Es su. Con un cofrecito aquí, que te gusta. Pero no será una cama muy grande para ti. No, hombre, no, yo soy un hombre muy grande. Y mira yo que pedazo de terraza tengo, eh, para ver absolutamente todo. Ahora aquí las ves desde el puente elevadizo y todo. Claro, y tengo aquí unas torres súper altas para también poder ver a la lejanía si llegan zombies, pillagers o cualquier criatura que quiera destruir mi castillo. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Quién crees que ha ganado? Pues me parece que me has vuelto a hacer trampas. Que no, hombre, Ari, siempre estás pensando mal. Es que es imposible que hayas hecho esto tan grande. Mira, ven, que te lo explico cómo funciona. Mira, voy a romper estos bloques de aquí. Pum, 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 lo rompo y atenta, acompáñame. Mira, Ari, ves este cañón que está un poco loco. Sí. Pues es el que me ha estado ayudando a construir estas pedazos de construcciones. Mira, acompáñame. Ahora mismo lo que está haciendo es comparar todos los bloques que ya tenemos construidos para ver dónde están los fallos. Y como a ver, pues lo que nos hemos cargado es esta torre. Así que ahora en cuestión de segundos empezar a colocar los bloques y es como he construido todas y cada una de las construcciones. ¿Qué te parece? Me parece que otra vez me has hecho trampa. Bueno, pero en ningún momento dijimos que no valía hacer trampas. Pero hay que ser justos en esta vida. Bueno, a ver, piensa que es la gente la que va a decidir quién ha ganado, así que todavía no se sabe si las trampas valen o no valen. Vale, Ari, fíjate como ahora sí que está funcionando el castillo. ¿Qué te parece? Eres un tramposo, eso me parece. Así pues yo, obviamente construía a todísima velocidad porque lo único que tenía que hacer es ir echando una mano al castillo con la construcción. Él va colocando los bloques principales y yo para darle un poquitito más de ritmo le iba ayudando por ejemplo en esta torre. Ya me hago una idea que va así, ¿veis? Coloca los muros y entonces le ayudo yo colocándolos por aquí y lo siguiente sería colocar las antorchitas. De manera que Ari, como veis, así me han salido construcciones tan guapas. ¿Algo que decir? ¿Que eres un tramposo? Que no, Ari, que no es trampa, que es totalmente legal. No, esto no es legal. Pues bueno, chicos, desde la terraza del ganador en Super Castillo es decir que efectivamente hemos hecho un poquitito de trampas Ari pero por lo menos hemos visto construcciones muy buenas. Aparte, ¿te has divertido construyendo y viendo mis construcciones? Sí, me he divertido mucho. Pues ya está, no se necesita más. Como siempre os digo, chicos, espero que os haya gustado el vídeo tanto como a nosotros grabarlo. Si es así, ya sabes que puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y reventar ese botón de me gusta aparte de seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides tampoco reventar ese botón de me gusta para más vídeos con AriGamer777 en Minecraft. Y nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Carlos Casel, el soy yo, AriGamer7777 y de nuevo en ya nuevos gameplays. Adiós. Adiós.